Debemos tener disposición todos los ciudadanos, involucrarnos con lo que en Sonora se está haciendo. Este megaproyecto del Sonora sí no es nada más el acueducto, la presa que está por hacerse para Navojoa. No es regionalista el gobierno que tenemos, lo felicito, sobre todo que está de una manera triunfadora resolviendo problemas que se han propuesto sexenio tras sexenio. Estoy muy agradecido por la oportunidad y te digo, fue una experiencia bastante positiva. Como te digo, yo he conocido, conocí esa presa desde hace mucho tiempo, el vaso. Yo el vaso lo veo igual, con tantos años de sequía, después de 20, 25 años sigue igual, no se le ve ninguna mengua en su desarrollo. Yo creo que una poca de agua que se venga para Hermosillo va a ser muy poquito el desgaste para el progreso tan grande y para cubrir la necesidad tan grande que tiene Hermosillo de más agua. Me parece que las autoridades de FOSI, ¿verdad? Sí. De FOSI deberían de ampliar más esto, sobre todo llevar esta información a las universidades, porque son los jóvenes quienes tienen el desarrollo del país en sus manos y quien pueden de boca en boca transmitir esta bella obra. Que hay que seguir adelante con firmeza, que esto va a ser, tarde o temprano va a ser aclamado y aceptado y reconocido por todos. Que esto no afecta de ninguna manera a ningún otro lugar del estado, es únicamente, hay agua de sobra, es únicamente una mínima parte de lo que se toma de agua de la presa del novillo y así es que no hay tanto por qué hacer tanto problema. Fue muy interesante el visitar la presa del novillo y todo lo que se está haciendo en relación al acueducto Independencia, que me parece que es la respuesta a nuestro problema de agua aquí en Hermosillo. No, no hay que dejarla, esta obra tiene que terminarse y ya, pronto. De hecho, pues con tantísima cantidad de agua no perjudica absolutamente a nadie, y sí nos beneficia mucho a todos los ciudadanos de Hermosillo. Gracias.